Informo a esta asamblea que se emitieron un total de 122 votos en la urna de los cuales se emitió un voto a favor de la ciudadana Diana Álvarez Mauri, se emitieron 25 votos a favor de la ciudadana Ana Laura Magaloni Kerpel, se emitieron 94 votos a favor de la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjad, se emitieron cero votos en abstención y existen dos votos nulos para un total de 122 votos emitidos. Ciudadana Ana Margarita Ríos Farjad, el Senado de la República la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que le pregunto, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encargo. Muchas felicidades.